Un poquito más rápido, así entras en el ritmo, ahí va, con más firmeza Un poquito más rápido, así entras en el ritmo, ahí va, con más firmeza Ahí está Esto es fundamental, el oído te llamó a que venía el redoble, hay gente que no lo puede hacer Tuve yo un baterista años, que al día de hoy nunca pudo meter un redoble El oído, cero Y fue a aprender con un montón No es el maestro, es el alumno No te aburre, ahí está